Yo soy Mari Carmen Navarro, vivo en Andorra, he trabajado en la 11-30 años y me considero de Andorra, con lo cual a mí las fiestas del tambor y el bombo siempre me han gustado, se me mete en el corazón cada vez que el jueves santo tocan el bombo, mis hijos, mis nietos, y yo tenía ganas, pero era imposible poderlo hacer sin la ayuda de alguien que me hiciera una adaptación como la que me han hecho. Me dijiste, Pepe, ¿cómo puedo yo tocar el año que viene con vosotros la rompida de obra y tocar con vosotros y tal? Y bueno, yo te dije, digo, pues, ¿qué te dije? Que era mi ilusión y que me lo ibas a conseguir. Y bueno, y esta se ha conseguido, ¿no? Sí, y encima me has hecho una adaptación y un bombo especial que no pesa nada. Lo primero había que ver a Mari Carmen cómo tenía el bracico y a ver lo que se podía hacer. Entre mi hijo José Luis y yo, pues, bueno, adaptándole aquí un trozo de cuero con una maza aquí, como la ves, con esto tal y unas esponjas y uno, bueno, y unas cosas que haya, pudiera tocar, que no le hiciera daño y que estuviera cómoda. La modificación del bombo, pues, es hacer lo que es la caja de un material muy, muy, muy ligero. Lo usar un pelín, un pelín solamente más delgadico y, bueno, y conseguir que pese dos kilos y medio. Por la Semana Santa se me presenta este año con mucha ilusión por realizar mi sueño y seguir con ellos toda la noche mientras el cuerpo me aguante, mi brazo también. Yo considero que sí que aguantaré porque es una persona bastante fuerte y tocar la ronda que ellos lleven y el ritmo que ellos lleven. Mi cabeza funciona siempre con los toques del pueblo, no he tocado nunca, con lo cual, habéis visto que toco, pero un poco desfasada. Pero ya tengo aquí al José Luis, al hijo de Vera, que ya se encargará de enseñarme y si no le daré con la maza. Pues que realicen sus sueños y lo pueden realizar, porque todo el mundo tenemos sueños, pero no tienes siempre a la persona que te pueda ayudar. En este caso yo sí que he tenido la suerte de vivir en Andorra, tener a los veras a mi lado, tambores vera, y que sean los que me han ayudado a realizar mi sueño, porque si no esto vivía así de imposible.